Hoy tenemos que estar concentrados en dar la batalla el martes y miércoles en la votación, que los 43 resistamos. Si se quieren pasar la ley, si quieren tratar de encontrar un resquicio distinto, ya habrá mecanismos legales que tendremos que seguir. Hoy tenemos que estar concentrados en dos cosas. Primero en resistir a los 43 senadores de la República y además ganar las discusiones, que quede claro que esta reforma perjudicial no está beneficiando a la población, sino todo lo contrario. Esto es muy claro. A ver, necesitamos una reforma judicial, sí se necesita una reforma judicial. La gente quiere que cuando llegue a presentar una denuncia a cualquier fiscalía tenga la mejor atención posible. Una pregunta, ¿la reforma judicial está atendiendo la procuración perjudicial en ningún nivel? También los ciudadanos quieren que cuando no tienen la posibilidad de tener un abogado gratuito, puedan tener un abogado que los acompañe. La reforma judicial está atendiendo, la justicia pública gratuita no la está atendiendo. Los ciudadanos quieren tener un juicio justo y rápido. Hoy no tenemos el número de jueces necesario por el número de habitantes que tenemos. ¿La reforma está atendiendo el número de jueces suficiente para poder garantizar el sistema de justicia? No, tampoco.